La situación aromática que se ha vivido en la finalita. La situación aromática que se ha vivido en la finalita. La situación aromática que se ha vivido en la finalita. La situación aromática que se ha vivido en la finalita. Entonces es muy preocupante. El resto del día, bueno, uno de día tiene otro tipo de cuidado. Porque la luz del día ya nos protege. Pero no es así. Pero de noche, a partir de las 11 de noche, hay tres policías y un patrullero. Eso no es. Lo que sucede es que dentro de lo que es el sistema de seguridad hay varias funciones. Por ejemplo, hay un... Esto me lo dijo a mí el que estaba a cargo cuando yo vine a hacer la denuncia, porque a mi casa entraban a robar. Y en la misma noche que entraban a robar, el mismo día que estuve yo, había tres personas más haciendo cola también para erradicar la denuncia. Porque también habían entrado a la casa de ellos y también habían roto los autos y todos los demás. Entonces, y me lo dijeron acá, no es un invento. Entonces realmente... Sí, 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 sí. Bueno, permíteme en el momento que me ha hecho una cuestión. No solo está el personal de la comisaría. Si bien la comisaría tiene dos móviles para los recargos de servicio que se tienen, usted no sé si sabrá que se ha afectado a gente en el operativo sola, todo el distrito de Cácero. Esta comisaría es un... No, no, ni uno. Esta comisaría nosotros la responsamos con la comisión de los operativos de la comisión. Esta comisión se nos sabe de la población que tenemos de los otros. Y los servicios... Hoy cuánta gente hay. Hoy cuánta gente hay. Pero hay dos móviles de la comisaría y dos cuadrículas que son del comando de producción. Dos móviles para todo el pueblo. ¿Hasta qué hora está? Porque lo que nos informaron a nosotros es que a las 11 de la noche se retiran. Lo que nosotros le venimos a decir es que evidentemente no sabemos dónde están, porque acá hay gente de todo el pueblo, de distintos lugares del pueblo, y no los vemos por ningún lado, ni patrullando, ni caminando, no se ve a nadie. Uno sale de noche y no hay nadie. Y sabemos que no hay nadie. No hay nadie. Lo de qué está haciendo, pero no solo que pasa. Sino que cuando alguien hace una delicia por robo, se acude. Porque quiere darle nada. No sale nada de nadie. A ver. No lo voy a dar, no. Sabe. Sabe, caja todo el pueblo. Sabe lo que usted le roba. y 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